Hola a todos, el tema del vídeo de hoy tuvo que ser cambiado en el último momento debido a que los vídeos de ese tema tenían una restricción de edad. A pesar de esto, espero que este nuevo tema también os guste, ya que hoy hablaremos de la extinción de uno de nuestros antepasados y también averiguaremos cómo es posible que se extinguiera. ¿Qué acabó con el Homo erectus? ¿El cambio climático? ¿La competencia con el ser humano? Si quieres saberlo, vamos a dejarnos de historias y vayamos con el vídeo. Bueno, comencemos como siempre por el principio. ¿Qué es el Homo erectus? El Homo erectus es un género de homínidos extintos que habitó la Tierra entre hace 2 millones y medio de años hasta hace apenas unos 110.000 años. Es decir, esta mal llamada de especie de humanos prehistóricos convivió durante un breve periodo de tiempo con el ser humano moderno. Aunque los restos más antiguos de este homínido están en África, sabemos que el Homo erectus fue el primer espécimen de este género en abandonar el continente africano, ya que hemos encontrado restos de esta misma especie en Asia Oriental y sabemos que sus últimos miembros habitaron la Tierra en la isla de Java, el actual Indonesia. A pesar de que los estudios acerca de esta especie están bastante avanzados, no sabemos si el Homo erectus tenía ya una piel parecida a la humana, es decir, sin tanto pelo y con la capacidad para sudar ya desarrollada. Por cierto, lo que acabo de deciros puede parecer una estupidez como un castillo, pero el hecho de que el ser humano sea capaz de sudar representa uno de los mayores avances dentro de la evolución humana. Ya lo veremos con más calma en el propio vídeo de la evolución humana. Los estudios acerca del Homo erectus nos muestran que esta especie ya poseía una cadera similar a la nuestra y que andaba de forma vipida. También sabemos que esta especie ya dominaba el fuego y lo utilizaba para calentarse por las noches, ver en la oscuridad y cocinar. Además, a pesar de no tener herramientas como hachas de piedra o lanzas, esta especie mejoró una especie de navaja multiusos de piedra que había inventado el Homo habilis. Dentro de la especie Homo erectus existen un grupo de subespecies como por ejemplo el Homo erectus de Java, del cual hablaremos más tarde ya que es muy importante para comprender el por qué se extinguió esta especie. O el Hombre de Pekín, una subespecie considerada como uno de los eslabones perdidos dentro de la evolución humana. Lamentablemente, los restos de esta subespecie se perdieron durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, cuando el Laboratorio del Cenozoico de la Facultad de Medicina los envió a Estados Unidos ante la inminente invasión japonesa de China. Sin embargo, en el camino estos restos debieron ser detenidos por los soldados japoneses y a día de hoy no sabemos dónde están. La otra subespecie de erectus, el Homo erectus de Java, es bastante más interesante, principalmente porque sí tenemos restos de ella y la podemos estudiar. Se sabe que esta subespecie del erectus poseía ya la porción del cerebro que controla el lenguaje. Es decir, se piensa que esta subespecie podía hablar y poseería un idioma como lo hacemos nosotros a día de hoy. Esta especie tenía unas características más humanas que simiescas, viviendo en pequeñas familias de cazadores-recolectores. Hablemos ahora del motivo de extinción de esta especie, ya que supongo que es lo que habréis venido a ver. Durante muchos años se ha pensado que el ser humano y el cambio climático estuvieron detrás de la extinción de esta y de otras muchas familias dominidos como los hombres de Neandertal. Veamos un poco cómo se llevaba el Homo erectus con el ser humano y cómo era estable el clima en aquella época. Empecemos con las relaciones que tenía el Homo erectus con el ser humano. Sabemos, por numerosos restos hallados tanto en África como en Asia, que el ser humano y el Homo erectus no se llevaban muy bien, ya que este último depredó a las primeras familias de humanos que salieron del continente africano. Por lo tanto, no es descabellado pensar que el ser humano pudiera estar detrás de la desaparición de esta especie. El clima también estaba cambiando, ya que este se estaba volviendo cada vez más frío y más seco. Además, esta especie se comió de frente la explosión del volcán de la isla de Toba, hecho que cambió aún más el clima si cabe. Pero a estos dos motivos se le ha añadido un tercero que os sorprenderá a todos. El Homo erectus era muy vago. Esto, aunque pueda padecer una tontería, es el motivo principal por el cual el Homo erectus se extinguió, ya que esta especie prefería hacer sus herramientas de piedra con cualquier piedra que encontraran en el camino, a diferencia del ser humano, que prefería buscar piedras de mayor calidad y tenía más facilidad para adaptarse al clima. El erectus, en vez de cambiar sus hábitos para poder sobrevivir, prefirió estar tumbado en una piedra pasando la tarde tranquilamente. Es por eso que esta especie se extinguió. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado esta historia, te agradecería que compartieras el vídeo con tus amigos, te suscribieras si no lo estás o nos dejaras un like. Eso nos ayuda a seguir creciendo y a seguir subiendo vídeos. Sin más que decir, nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo. Adiós.